Tenemos nuevo cómputo, vamos, vamos, vengan todos los animadores que tenemos aquí, tenemos nuevo cómputo cuando son las 1 de la mañana, 1 de la mañana, 1 de la mañana, unos 4 minutos, chuta madre, 26 millones 832 mil 666, 467, 26 mil 832 millones, 666 mil 477 pesos Y lo repetimos, 26 mil 832 millones, 666 mil 478 pesos Muchas gracias a todo Chile, gracias por haber colaborado, por haber creído en esta causa Vivemos, nos invitamos y vemos, de la noche nos vamos a hablar, nos vemos, vamos, vamos y vemos ¡Qué emoción, don Francisco! ¡A ustedes! ¡Eles! ¡Chin, chin, chin! ¡Legere! ¡Viva Chile! Queremos, yo me quiero primero disculpar y al mismo tiempo, por otro lado, disculpar por los nervios que pasamos. Y presionamos a veces mucho, porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos, o esto es un éxito para todos. Y en este momento que estamos, o que yo estoy personalmente bastante cansado por las horas que han pasado, quiero agradecerle a la gente que, aunque tarde, por el problema de la lluvia y por todo esto, fueron al banco. Hubiera sido maravilloso que estuviéramos en un estadio nacional lleno, con fuegos artificiales, pero creo que más importante es el calor que sentimos ahora de todos nuestros compatriotas que estuvieron presentes. Ustedes representan a todos los chilenos que nos han colaborado. ¡Estamos en casa! Este éxito tiene un sabor más dulce. Este éxito tiene un sabor más dulce. Es como volver al comienzo. ¿Te acuerdas? Hace 36 años, pocos vamos quedando de esa primera teletoma. Volvimos a casa, Mario. Volvimos a casa, volvimos al Teatro del Don. Aquí nació, y aquí hoy día volvemos a saborear un tremendo triunfo de todo un país, que merece un tremendo aplauso emocionado de todo un país. Ya, ahora te pueden relajar, se pueden relajar, Mario. Nosotros seguimos con el show porque quedan todavía más sorpresas. ¡Vamos! Muy bien. ¡A todos los chilenos! ¡Gracias por haber colaborado, por haber creído en esta causa! ¡Vamos, vamos y ven! 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 ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Vamos, vamos y ven! ¡Vengan todos los animadores que tenemos aquí! ¡Tenemos nuevo cómputo cuando son las una de la mañana! ¿Qué hora es, don Francis? ¡Una de la mañana! Un poquito más para ellos, ¿no? Unos con cuatro minutos. ¡Chuta madre! ¡26 millones! Queremos, yo me quiero primero disculpar y al mismo tiempo, por otro lado, disculpar por los nervios que pasamos y presionamos a veces mucho. Porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos o esto es un éxito para todos. Y en este momento que estamos, o que yo estoy personalmente bastante cansado por las horas que han pasado. ¡Emoción, don Francisco! ¡A ustedes! ¡Eles! ¡Chin, chin, chin! ¡Eles! ¡Viva Chile! ¡832.666.467! ¡26.832.666.477 pesos! Y lo repetimos, ¡26.832.666.478 pesos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Eles! ¡Eles! ¡Chin, chin, chin! ¡Eles! ¡Viva Chile! Queremos, yo me quiero primero disculpar y al mismo tiempo, por otro lado, disculpar por los nervios que pasamos y presionamos a veces mucho, porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos o esto es un éxito para todos. Y en este momento que estamos, o que yo estoy personalmente bastante cansado por las horas que han pasado, quiero agradecerle a la gente que, aunque tarde, por el problema de la lluvia y por todo esto, fueron al banco. Hubiera sido maravilloso que estuviéramos en un estadio nacional lleno, con fuegos artificiales, pero creo que lo más importante es el calor que sentimos ahora de todos nuestros compatriotas que estuvieron presentes. Ustedes representan a todos los chilenos que nos han colaborado. ¡Vamos en casa! Este éxito tiene un sabor más dulce. ¿Ah? Este éxito tiene un sabor más dulce. Es como volver al comienzo. ¿Te acuerdas? Hace 36 años, pocos vamos quedando de esa primera Teletón. Volvimos a casa, Mario, volvimos a casa, volvimos al Teatro Teletón. Aquí nació, y aquí hoy día volvemos a saborear un tremendo triunfo de todo un país que merece un tremendo aplauso emocionado de todo un país. Ya, ahora te puede relajar, Mario. Nosotros seguimos con el show porque queda todavía más sorpresas. ¡Vamos! Muy bien. ¡A todos los chilenos! ¡Gracias por haber colaborado, por haber creído en esta causa! ¡Nos escucha! ¡Vamos! ¡Vamos y menos! ¡Nos vamos a regresar! ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Vamos! ¡Vamos! vengan todos los animadores que tenemos aquí tenemos nuevo cómputo cuando son la una de la mañana una de la mañana y un poquito más parece cuatro minutos chuta madre 26 millones queremos yo me quiero primero disculpar y al mismo tiempo por otro lado disculpar por los nervios que pasamos y presionamos a veces mucho porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos primero disculpar y al mismo tiempo por otro lado disculpar por los nervios que pasamos y presionamos a veces mucho porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos o esto es un éxito para todos y en este momento que estamos o que yo estoy personalmente bastante cansado por las horas que han pasado quiero agradecerle a la gente que aunque tarde por el problema de la lluvia y por todo esto fueron al banco hubiera sido maravilloso que estuviéramos en un estadio nacional lleno con fuegos artificiales pero creo que lo más importante es el calor que sentimos ahora de todos nuestros compatriotas que estuvieron presentes ustedes representan a todos los chilenos que nos han colaborado estamos en casa este éxito tiene un sabor más dulce este éxito tiene un sabor más dulce es como volver al comienzo te acuerdas hace 36 años pocos vamos quedando de esa primera teletoma volvemos a casa Mario volvemos a casa volvemos al teatro del don aquí nació y aquí hoy día volvemos a saborear un tremendo triunfo de todo un país que merece un tremendo aplauso emocionado de todo un país ya ahora te puedes relajar te puedes relajar Mario nosotros seguimos con el show porque queda todavía más sorpresas vamos muy bien a todos los chilenos gracias por haber colaborado por haber creído en esta causa nos escucha tenemos nuevo cómputo vamos vamos vengan todos los animadores que tenemos aquí tenemos nuevo cómputo cuando son la una de la mañana una de la mañana y un poquito más parece unos cuatro minutos chuta madre 26 millones queremos yo me quiero primero disculpar y al mismo tiempo por otro lado disculpar por los nervios que pasamos y presionamos a veces mucho porque yo siempre he creído que esto es una derrota para todos o esto es un éxito para todos y en este momento que estamos o que yo estoy personalmente bastante cansado por las horas que han pasado